Para todos los amores, te quiero, te adoro, vida mía, es Boris Ferrer, en el quinto aniversario de Feliciano Blas. Esa Vicky, y salud. Armandito de la Urente, vamos ahí. Te quiero y te adoro, mi vida, no importa que pierda la razón por amarte. Te quiero y te adoro, mi vida, no importa que pierda la razón por amarte. El mundo no es mundo sin tu amor, por eso te quiero y te adoro. El mundo no es mundo sin tu amor, por eso te quiero y te adoro. El mundo no es mundo sin tu amor, por eso te quiero y te adoro. El mundo no es mundo sin tu amor, por eso te quiero y te adoro Amame, bésame mi vida, yo te amo con todo el corazón, que lo juro Quieres me, bésame mi vida, yo te amo con todo el corazón, que lo juro El mundo no es mundo sin tu amor, por eso te quiero y te adoro El mundo no es mundo sin tu amor, por eso te quiero y te adoro El mundo no es mundo sin tu amor, por eso te quiero y te adoro El mundo no es mundo sin tu amor, por eso te quiero y te adoro Tus ojos, tus besos me gustan tanto, cuidado no engañes cariño mío Quieres me, bésame con todo el alma, no hagas que fuera por tu corazón Tus ojos, tus besos me gustan tanto, cuidado no engañes cariño mío Quieres me, bésame con todo el alma, no hagas que fuera por tu corazón ¡Hala! ¡Eso sí! ¡Vamos Maris! ¡Vamos Luchita Valenzuela! ¡La Panadería Copacabana! ¡La Panadería Copacabana! ¡Hernesto y Juan! ¡Hernesto y Juan! ¡Salud! ¡Eso! ¡Vamos Luchita Valenzuela! Como el sol en el verano Iluminaste mi vida Como el sol en el verano Iluminaste mi vida Poco tiempo ha pasado Nuestro amor ha fracasado Poco tiempo ha pasado Nuestro amor ha fracasado ¡Salud Lucho! Como el sol en el verano Iluminaste mi vida Poco tiempo ha pasado Nuestro amor ha terminado Carmencita Jara La gente de Pantobago Arruinaste tu mi vida Ya has arruinado la tuya Arruinaste tu mi vida Ya has arruinado la tuya Por creer mucho en la gente Después de ti me dejaste Por hacer tanto en la gente Después de ti me abandonaste Como el rostro de un viajero Te vas quedando lejos de mi Te vas llevando muchos recuerdos Que a cualquier rato te hará llorar Como el rostro de un viajero Te vas quedando lejos de mi Te vas llevando muchos recuerdos Que a cualquier rato te hará llorar Con ganas Eso sí ¡Vamos Tío Mateo! En el quinto aniversario de Feliciano ¡Eso es Tío Mateo! Bailando con Doris Ferrer Así, 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 así ¡Qué bonito! El muñeco de Santa Lucía ¡Vamos! ¡Vamos con la foto! ¡Eso qué bonito! ¡Eso es Tío Mateo! 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 ¡Ajá! 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 ¡Eso sí! ¡Qué bonitas canciones! ¡Están tratándole mal a nuestro Timoteo, Doris! ¡Sí, le están votando a nuestro Timoteo!